Toluca pasa por su peor bache. Tras echarle un ojo a las condiciones de la infraestructura vial en la ciudad de Toluca, se visualizó que al menos en cada calle hay mínimo un bache. E incluso hay calles en donde hay hasta más de 5 o 6 baches con profundidades verdaderamente impresionantes. ¿Sabes cómo reclamar daños? No sé de dónde pueda acudir. ¿Se ha visto afectado por tanto bache? Demasiado tengo que comprar. Claro, última vez que caí en uno, se partió la llanta. Antes no le llegó al ring. Entonces ya ahora salgo con mis nietos y tengo bisnietos. Le digo, vamos a Toluca, pero vamos a jugar Mario Bros. porque tienes que ir esquivando baches, ¿no? Entonces, pues no sé el gobierno cómo esté trabajando. En Toluca, los baches son un enemigo público. Con hasta 8,000 reportados y contando, ¿cuántos más habrá? Estos cráteres urbanos dañan llantas, rines y vacían carteras. ¿Sabías que puedes exigir una indemnización por los daños? Te explicamos cómo. Estaciona cerca del lugar del incidente. Llama a Locatel 55-56-58-1111. Revisa tu seguro y ten tus documentos a mano. En 10 días podrías recibir el pago. Que se pongan a trabajar el gobierno porque pues percibe mucho dinero. Entonces, y no sé, creo que también en tiempo de aguas es cuando quieren repararlos. Los tapas, luego el agua, pasas y ya se botó. Entonces, debe de haber, no sé, la calle como una carretera, concretizarla con concreto para que te dure más. Porque este asfalto lo calientan y ya pasa el otro carro. Lo pisonean con esa cosa de vibradora. Y pues no, 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 no. Deben de trabajar y meter en conciencia que es Toluca. Es bonita, su nombre lo dice, Toluca es bella, ¿no? Pero con estos baches está horrible. ¡Gracias! ¡Gracias!